Portugal está en el Mundial. El equipo portugués con Cristiano Ronaldo de titular venció 2 a 0 a Macedonia del Norte, que venía de eliminar a Italia, con doblete de Bruno Fernández. Este será el quinto Mundial consecutivo de CR7, un hecho histórico. En otros resultados mundialistas, Ghana le ganó a Nigeria. Senegal con Sadio Mane venció a Egipto por penales y dejó a Salah sin Mundial. Otros de los cracks que no estarán en Qatar es Zlatan Ibrahimovic tras la derrota de Suecia contra Polonia con un gol de Lewandowski. Recordemos que el primero de abril será el sorteo de la fase de grupos del Mundial.